En Perú, justamente, hay toda esta cobertura importante, en la que ya llegó el Presidente de la República y la Primera Edad de la Nación para este evento que va a tener una comunicación en relación a los temas de inclusión y el mensaje que el propio Presidente de la República va a entregar. Nosotros, antes de esta conexión, vamos a presentar a nuestro invitado en esta última media hora del programa en Radio Nacional, estamos con el Dr. Juan de la Fuente. Él es un periodista, abogado, analista, es un hombre de muchos recursos intelectuales, lo leemos casi cotidianamente en el diario La República, participa en muchos forros, en muchos debates, es una persona bastante conocedora de la realidad política nacional y, por lo tanto, su comentario, su análisis, que es para nosotros en Radio Nacional muy valioso. A suerte, que le damos la bienvenida al Dr. Juan de la Fuente. Dr. Juan de la Fuente. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Un día de ver hoy en Radio Nacional. A gusto que nos acompaña, justamente. A gusto. Bien. Vamos a empezar con el tema este de la actualidad política, ¿no? Este asunto de Cujimó, y me interesaría saber cuál es tu opinión que es la suerte de debates y polémicas que se ha abierto en torno a la solicitud de productos humanitarios. Pero aquí hay una diferencia entre las percepciones y la realidad. Es decir, al nivel de las percepciones, donde todavía nos seguimos moviendo, hay un gran debate respecto a las condiciones de la persona que es solicitada y lucha, en este caso, en Valverde Sucumori, en la progresión de su enfermedad, si esa es criminal o no es, si es reciente del indultado o no, las autoridades que tienen. Pero en el campo de la realidad, es un campo de indultado de derechos de las autoridades. Queda claro, digamos, que el indulto es una autoridad presidencial, pero es una autoridad que puede ser ejercida de un orden determinado, infinito y arbitrario. Justo leía ayer, anoche, una noticia en el Tribunal Constitucional Español en relación a una reclamación sobre un presidente de los ministerios, presidente de los gobiernos, Rodríguez Zapatero, que es una Constitucional Español. Se conocía que el indulto es una decisión recta, y que corresponde a un soberano reino. Pero además cuestionaba de qué fue mal llevado a la época democrática. Nosotros nunca hemos sido un reino, nosotros somos una república. Y si uno dice, fíjense en el artículo 518 de la Constitución, ahí fíjense allí 25, son los padres de la república. ...que es una señal, María Nacional, y todo a Malberto se viene desarrollando ya, y por tanto irnos mostrando a Malberto, lo escuchamos para adelante. Muchas gracias, Jennifer, gracias, amigos de TV Perú, aquí en la plataforma de Noticia con Radio Nacional. Tenemos en nuestra cabina justamente a un distinguido periodista, analista y abogado, que siempre nos vamos a decirnos ilustra con sus comentarios en distintos medios de comunicación. Me refiero a Juan de la Puente, el doctor Juan de la Puente está con nosotros. Justamente estábamos comentando sobre el indulto de Alberto Fujimori, pero quisiéramos también preguntarle, ya él había alentado su opinión en este sentido, pero quisiéramos también preguntarle sobre los anuncios que se han venido haciendo a través del presidente de la república en materia de restructuración de los programas sociales. Todo esto tiene evidentemente una organización, en el tomo de la que esté entre los programas sociales, las relaciones políticas, y también la competitividad, que en el país hay una relación ahí un poco, en algunos casos, está transversa. Es interesante que esta sea la semana de discusión, que se celebre, que se recuerde, porque leyendo la encuesta, recomiendo en el diario Comercio, la encuesta de diseño de apoyo, encuentro que la razón principal de la aprobación del presidente de la república se encuentra en este sistema de programas sociales. Es cierto que la desaprobación está vinculada mucho al sistema de seguridad, pero tengo la inscripción que hay una convicción en la opinión pública que hay un camino que se está recorriendo de manera positiva en relación a los programas sociales, no sólo en la administración de los anteriores, sino también en la administración y en la función de los nuevos programas sociales. Creo que la palabra incumisión es una palabra nueva en el vocabulario peruano. Recordemos que hasta hace cuatro o seis años era decir que el Perú era un país desigual, era casi un insulto, porque el grueso de los tecnócratas sólo llegaban hasta combatir la pobreza, pero si no le decía, pero no sólo hay que combatir la pobreza, hay que combatir también la desigualdad. Necesitamos equidad, y por lo tanto necesitamos inclusión, hasta ahí no llegaban, y me parece que desde ese punto de vista la incorporación de este bagaje intelectual en relación a la inclusión es muy positiva. Que además ha sido recogido por otros países también, ¿no es cierto? Porque en parte de los discursos presidenciales se habla también... De mismo modo, de modo que América Latina, después de la convicción de que somos una región profundamente desigual, ha empezado a dar un segundo paso en relación a la inclusión y a la equidad. Y en este avance que se está dando, no hay ningún reconocimiento por parte de todos los líderes opositores. Acaba de salir la doctora Lourdes Flores Nano, es decir, que en el gobierno no ha salido a criticar prácticamente al gobierno, el señor Orián Tomaratasso, porque no le merece a respecto. Bueno, y en qué sentido, porque ya ha estado varios puntos de vista, la más difundida, ha sido... Este Estado es inservible y sin... Probablemente sea un Estado que le falte. Hace como tres años, el programa de las Naciones Unidas, la que se dio este mundo, difundió un informe sobre la densidad del Estado, que resuelve esta discusión si el Estado debe ser grande o pequeña. Y más bien plantea la discusión de que el Estado llegue, pero llegue por todos. O sea, no sólo el problema es que el Estado llegue a todo el país, sino que llegue bien. Desde ese punto de vista, yo no diría que el programa, que el Estado es inservible. Probablemente esté un Estado en muchos lugares ausente, pero no podemos tener ni desarrollo, ni civilización en el Perú sin Estado. ¿No? Nosotros podemos ser una nación, tenemos también que ser un Estado. Quizás lo entienda yo esto desde el punto de vista que es una crítica a que el Estado sea más eficaz. Desde ese punto de vista, podría ser correcto. Claro. Bueno, amigos, he escuchado ustedes los comentarios de Juan de la Fuente. Aquí en Radio Nacional, la veracidad y la pluralidad es parte de nuestro ejercicio cotidiano. Esta suerte de que siempre una mirada distinta, una mirada objetiva, una mirada de todo lo que viene a pasar en el país, es importante. Y si es en este caso de Juan de la Fuente, con mucho más valor. Jennifer, muchísimas gracias por el pase a los amigos de TV Perú y a la plataforma de noticias. Y nos estamos escuchando y viendo en cualquier momento. Muy bien. Ahora sí continuamos en el rato. De acuerdo, doctor. Ahora, el tema es que a veces se sube por todas estas críticas. Obviamente, a veces el gobierno, como se ha dicho, y no se ha escuchado, se ha admitido incluso que se equivoca. Yo creo que hay cometido errores. Todo el mundo dice, si no comete errores en la vida, pero que efectivamente... Comparando los últimos gobiernos, tanto de Toledo, Alan García, y él, ¿dónde en estos primeros meses de gobierno? ¿En qué determinación se cometieron más de los gobiernos? Estamos yendo en esto, en la energía, Alan García. Difícil decirlo porque el gobierno del presidente Toledo fue típicamente un gobierno de transición. Y es un gobierno de transición, además, que tenía los desafíos de la apertura democrática luego de... El año de julio. El objetivo, ¿no? En el caso del presidente García, digamos, tenía un poco más de comodidad porque se trataba de un gobierno que había sido elegido con el cambio, solo que había ofrecido un cambio menos radical de lo que propuso en ese momento el proceso de candidato humana. Y el ahora presidente Humala tiene, digamos, un desafío un poco más complicado porque él resume un conjunto de expectativas de cambio. Digamos que la presión por el cambio, si yo podía medir, es más hacia Humala de lo que fue hacia García y de lo que fue hacia Toledo. De modo que me parece que, digamos, lo que marca el trabajo y la evaluación del gobierno de Humala es, digamos, el nivel de expectativas que tiene. Ahora, en el tema de, específicamente, de programas sociales, es evidente que la sensación de los medios públicos es que en esa parte el gobierno ha sufrido. El problema es que también Humala, digamos, resume otro tipo de expectativas. Yo leía el año pasado la mayoría de personas que votaron por él en la segunda vuelta no votaron por razones ideológicas, votaron porque consideraba que él podía enfrentar de manera exitosa la lucha contra la corrupción y también por la seguridad ciudadana. Y es por esa razón que de manera casi absoluta las razones de la desaprobación de una encuesta última en el diario de Comercio el día domingo, la desaprobación es la que está existiendo este gobierno. Yo entiendo que esa es la razón por la cual he leído un medio que se ha reunido ayer con bancos militares que está redefiniendo los servicios grandes. Entonces, de modo que si nosotros fuésemos un país de los años 80 y que se lo prácticamente en los años 80 tendríamos pues un poco de vista económica como el ejemplo fundamental del tema del empleo, de la pobreza, de las políticas sociales. Estamos en otro momento, somos un país que está transitando desde la renta media, somos un país emergente, de modo que este problema de la seguridad ciudadana que incluye el asunto ORAE y en general la seguridad ciudadana es un tema básico, fundamental. ¿Es parte de la prioridad del gobierno? Sí, porque además el último latino barómetro demuestra que en el Perú el asunto del empleo, el futuro económico de la familia y de la persona ha dejado de ser el problema fundamental. Sigue siendo un problema importante, pero ya no es el problema fundamental. Ahora, usted ha hecho un balance muy interesante. El gobierno de Toledo en la entera de transición dice que comienza con Valentín Paniagua, ¿no es cierto? y pasando por Toledo a la garantía, ¿no es cierto? El crecimiento económico siempre se estuvo dando, ¿no? Y al punto que en estos momentos estamos gozando prácticamente un crecimiento que está muy bueno y muy positivo para el país y con el plus de que nos hemos convertido ya internacionalmente en un país donde se puede invertir donde llegamos esa perspectiva de estabilidad, ¿no es cierto? Pero en paralelo, ¿no es cierto? desde la etapa de transición con, digamos, la libertad a, digamos, ascenderistas o ascenderistas tan atendidos, qué sé yo, también pasando por el gobierno de Paniagua, Toledo y Alan García, el problema de los conflictos sociales se fue jugando, que se fue a punto que ahora han reventado en este gobierno. ¿Cómo ha visto usted este proceso desde este inicio? ¿Cómo es que no se puede prever lo que ahora estamos, o está enfrentando el gobierno, señor, este, oye a tu mala y que de alguna manera pues lo mantiene en su sobra, ¿no? Por un lado el crecimiento económico, por otro una preocupación constante, permanente, ¿no? de estos grupos. Miren, los conflictos sociales en esta última etapa en realidad se inicia en los dos años finales del gobierno de Paniagua. ¿Se recuerdan si usted, según usted, la primera gran toma de carretera en el que fue a la Panamericana, de la Panamericana Sur en el verano me parece de 1999? Y bueno, aquí hay que ser como efectivamente el reuso y crecer. Pero yo creo que es consustancial el crecimiento económico. ¿no? Porque además ahora hay más que distribuir, por lo tanto hay más que reclamar. Y también hay un efecto espejo en la gente. Yo veo que otros examines, yo también quiero examinar. Pero también es cierto que hay un mayor nivel de conciencia sobre los temas ambientales que no se tenía hace 15 o 20 años, ¿no? La palabra licencia ambiental relativamente es nueva. La palabra conflicto aparente a muchos de los conflictos aparentes es mucho más nueva. De modo que a mí parece que los conflictos sociales resumen un estado de la sociedad peruana. Es el estado de una mayor riqueza que debe ser redistribuida, pero también un mayor nivel de conciencia y de ciudadanía. De modo que yo no, digamos, yo los llevaría en paralelo y me parece que está bien planteada la pregunta. Yo no contrapondría el crecimiento económico con los conflictos, que es lo que he escuchado de muchos analistas, economistas, que es una consecuencia que acompaña a los conflictos. No nos olvidemos que somos un país que en 10 años de democracia hemos bajado 25 puntos de pobreza. Yo escuché que el otro día alguien decía sí, pero Hugo Chávez ha bajado 20 puntos de pobreza, sí, pero acá se ha bajado respetando la libertad de prensa, acá se ha bajado los 25 puntos de pobreza con reglas de juego democráticas, con libertades, y como un régimen político que a pesar de sus imperfecciones se ha reconocido como un régimen democrático. Juan, usted escuchó varias veces que el nacionalismo y otros medios y artículos también hacer críticas a los partidos, porque nosotros podemos avanzar mucho en la materia económica, pero la responsabilidad política y social son los partidos que nosotros están tan desdibujados, tan desorganizados y casi prácticamente desorganizados en escenarios, al punto que están siendo sustituidos por frentes y regiones o por grupos radicales o extremistas, ¿no es cierto?, que tienen la plaza prácticamente libre y no tienen ni siquiera competencia o con estatales. ¿Qué preocupa el tema de los partidos políticos? Demasiado, demasiado, porque creo que en el año 2011 es la primera elección de Seúl donde se ha llevado a cabo en un régimen democrático de los índices sin partidos, como partidos profundamente debidos. Segundo, muchos ya discuten si nosotros tenemos un señor partido. La diferencia de esta anterior elección de las anteriores es que en la última elección en vez de que los partidos hayan elegido a sus candidatos, los candidatos han elegido a sus partidos. Es decir, hay un cambio de la regla de acuerdo y las listas parlamentarias han sido construidas de modo más popular y en base a una decisión mucho más personal de los partidos de los partidos políticos. De manera que tenemos un parlamento constituido de ese modo. Entonces, los ciudadanos nos quejamos respecto de los robabotos, de los... pero la verdad es que esa es una expresión de la que no pueden sustraerse también los líderes políticos, los máximos líderes políticos. O es que la regla de juego que tenemos en aspecto electoral y de elecciones no son buenas. Son muy malas, especialmente en dos temas. Primero, la maldición del voto presidencial que ha convertido la campaña electoral según lo que se dice en un proceso de uso de dinero. En negocios. Sí, una campaña electoral costaría el año probablemente 2000, 2001 que unos 20 mil dólares, 30 mil dólares. Creo que una campaña electoral desde un candidato al parlamento podría estar costando hoy en 300, 150 mil dólares. Y en el caso de Lima probablemente más. Y mientras otros países hacen esfuerzos para llevar a cabo la reforma política para sacar el dinero de las campañas electorales, en el Perú tenemos un sistema que incentiva el ingreso de dinero en las campañas electorales. De modo que incluso ahora ya existe la moda que las empresas financien las campañas electorales de los candidatos, de modo que uno en el parlamento no sabe si ese parlamentario responde a los intereses de sus electores o de la empresa que les finanza la campaña. Ahora, ¿es esta situación la que ha generado que aparezca un Moabéu, un tonalista, un tonalista, un político fuerte, un serio, que hagan la lucha ideológica? ¿Por qué? Porque ahora el camino no tiene el hijo, sino que no se prácticamente no está demostrando en las universidades. ¿Por qué? Claro, el dominoso no es todavía aún, felizmente, una amenaza electoral. Yo creo que las medidas que han planteado en el Estado en relación a la institución de Moabéu son justas y acatables. Lo que sí preocupa es, digamos, el grado de presencia en los movimientos sociales. ¿De los que está dando la batalla ideológica? La daban los partidos. Es decir, los partidos con sus militantes que eran activistas sociales. De modo que el secretario general de la institución total no era un independiente, tenía determinada adhesión y posición política. Bueno, hoy día, los movimientos sociales están, digamos, libres de influencia política y es un terreno propicio para el ingreso de posiciones como la de el señor dominoso a través de distintas fachadas. Entonces, sí hay un imperativo de una batalla ideológica pero esto no puede enfrentarse con partidos débiles o con partidos que son no partidos. En la vida hay muchas cosas que se programan. Con algunos periodistas programamos nuestra agenda, nuestro poder de convenciones. Por decirlo de alguna manera, un ejemplo muy ligero, pero en política en Perú es difícil. Es decir, uno no sabe qué va a pasar de acá al 2016. Por ejemplo, ni siquiera hay una suerte de visión de qué escenario vamos a tener previsto para esa etapa de la vida política. ¿Lo sientes así? Sí. Además, porque los ciclos económicos en Perú ahora pueden ser predecidos. hemos visto informaciones respecto a que en este año crecemos tanto, que en el 2016 crecemos tanto, que en el 2016 crecemos tanto. Y los ciclos políticos no pueden ser predecidos, los ciclos políticos en Perú son cortos. Y desde el corto plazo en Perú no es cuánto, de octubre a diciembre. Este es nuestro corto plazo. Y nuestro mediano plazo será pues el 2013 de 2014, con coyunturas además que cambian rápidamente. En otros países, en Europa, por ejemplo, una coyuntura política demora seis meses. Es una coyuntura política. En Perú la coyuntura política puede ser de una semana, de dos semanas. De modo que esta sucesión tan intempestiva y sorpresiva de eventos genera la imposibilidad de poder tener una agenda política más desordenada. ¿Eso genera inestabilidad política social? Sí, pero yo creo que es un tema corregible. Yo, por ejemplo, veo hoy día que la agenda política está tomada por el tema del indulto. Entonces, estamos indultizados. Y es una pena, no porque no sea importante debatir lo que yo creo que sí, sino que lo debatimos en una dimensión casi total. De modo que, por ejemplo, las noticias sobre el buen comportamiento de la economía que se han difundido en los últimos 15 días no han podido ser restabilizados ni por la sociedad ni por el mercado ni por el mercado porque ha sido copado en tres o cuatro semanas. No ha pasado poco en el tema económico. Es un momento internacional que además nunca trabaja al alto, sino a la baja. Está dicho que el crecimiento de América Latina será muy moderado, menor, pero que uno de los países que liderará el crecimiento económico el próximo año será el peligro. Nos ha ya modificado, no a la baja, sino al alce del crecimiento económico. Ahora, que extraño que no me ocurre, porque la reserva es un país estable, cotidionalmente, pero es una estabilidad y seguridad. Es un problema serio, ¿no es cierto? Sí, pues, lo que pasa es que hemos vivido durante 12 años en un contexto de buena economía y mala política, pero creo que también es cierto que la mala política podría dañar y censurar el daño a la buena economía. y además porque esa buena economía necesita también producir cambios. Estos conflictos sociales de los cuales hablábamos implican al mismo tiempo una demanda de reintribución rápida y nosotros este modelo tiene serios problemas de reintribución que deberían ser encarados y se encaran pero con mucha lentitud. Una forma de encararlos son los programas sociales, pero también tenemos otros cambios tributarios que no llegan. Sí, está mejorado la presión tributaria y está mejorando. Dicen que la presión tributaria del 2015 va a ser 17, no sé, el 100% del FBI. Una gran cosa. Digamos, todavía no hemos encarado la reforma tributaria. Juan de la Puente, abogado, periodista, analista, político, un gran amigo de nosotros, ha compartido sus ideas con todo el público de TV Perú y de la Radio Nacional y obviamente lo vamos a tener siempre como un interlocutor valido para nosotros en el análisis de la situación de la cultura y de muchos otros temas nacionales. Yo quería agradecer a su presencia en esta etapa de relanzamiento de Radio Nacional, en la etapa de pluralidad caracterizado precisamente por el equipo en el que estamos todos trabajando para que esta emisora del Estado, la primera emisora del país pueda justamente mostrar la bondad de la pluralidad y de la diversidad y de la gran responsabilidad en el vuelo público. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y a ver si Miguel le pones una marinera de las que te hiciste ayer, ¿no es cierto?, para despedir el programa con sabor de nuestra música peruana. Claro, sobre todo hoy día que juega la televisión que ojalá que gane hay que ponerle un poquito de alegría a la mañana. Gracias. Gracias.